Con una inversión de 1.170.370 dólares de fondos provenientes de Ocam, el municipio de Lajas inauguró un complejo de apartamentos de tres pisos con cabida para nueve familias lajeñas. Que es para la gente que necesita este apoyo, estas propiedades son de ellos. Hay unos subsidios que una de las casas a la que se entregó hoy, el costo es de 15.000 y lo pudo pagar cash. Era una dama que tenía problemas para poder ubicarse y gracias a Dios pues ya tiene. Ya todos los inquilinos están, están ya en el cierre con los bancos. Cada apartamento está compuesto por tres habitaciones, un baño, sala y cocina. Tres de estos son destinados para personas con impedimentos. El costo de venta de estos fluctúan los 70.000 dólares. Esto va a generar al ingreso municipal cerca de 228.000 dólares que se van a usar para hacer el área recreativa, para mejorar cada vez más, para pintura. Y una vez se vendan los nuevos apartamentos que ya están vendidos, lo que estamos en el cierre, este dinero ingresa al fondo municipal. Según el alcalde de Lajas, con los ingresos generados de las ventas de estas unidades, se proyecta construir un área recreativa cuya inversión estimada es de 81.000 dólares. ¡Gracias!